Soy del sur de tierra buena Soy de sol, barro y de heredas Soy de herencia, magia y selva Soy amiga de las piedras Y el coca y popay Soy del sur vuelo a madera A copal, maíz, al y siembra No me pesa la jornada Porque me espera mi amado Sentadito en el portón Soy del sur 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 sangre morena Son mis techos las estrellas Al amigo lo que quiera Mano abierta, mesa puesta Agua y miel Soy del sur, no soy cualquiera No equivoques la manera En mi lucha no hay barreras Ni esperanza que se muera Ni una meta sin lograr Soy del sur 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 Gracias.